La tarde se aleja Me ahoga esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribe tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos, el querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti, sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, despedirle a la luz Que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Y así suena Los hijos Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre ha escrito en mi piel Y este madrugada te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre? Cuando soñamos juntos, el querernos siempre Noviembre me duele este frío noviembre Cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti, sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, despedirle a la luz Que brille en la luz Noviembre sin ti, despedirle a la luz Noviembre sin ti, despedirle a la luz Noviembre sin ti, sentir que la lluvia O Sin ti, despedirle a la luz Noviembre sin ti, despedirle a la luz Noviembre sin ti, despedirle a la luz